hola grupo tribus agardi nada quería hablar esta vez con mi amigo jordi al que he visto poco pero le quiero mucho sé que también él ama esta ciudad y bueno me hubiese gustado estar con vosotros y poderle pasar el testigo de la chapela al señor évole pero no va a poder ser voy a disfrutar de nueva york y me dará envidia no estar con vosotros este día tan especial jordi nada que te voy a tirar la chapela espero que no te caiga muy encima de la cabeza que vas a aparecer un champiñón o un perre chico o un bongui vete tú a saber nada que paséis un buen día te quiero decir que hay que llevar este galardón con orgullo que no supone nada especial ni por ser chuletón del año te conviertes en cristiano ronaldo ni te salen cachas ni músculos tampoco el kit va te acompañan mallas ni logotipos ni máscara sino que basta con ponerte una servilleta y sentarte con un buen grupo de amigos a disfrutar de esto sabe mucho zagardi o sea que nada un beso muy fuerte y agur que paséis una buena velada ahí va eh